Bienvenidos a MTME, Making Teaching Methods Easy, haciendo que los métodos de enseñanza sean fáciles. Un proyecto de podcast de 5 episodios de Carla Restivo y la profesora Lily Allison y Stephanie Langol. Nuestro objetivo es crear una plataforma completa y comprensible que proporcione métodos de educación musical y cómo utilizarlos. El MTME se dedica a brindar consejos, estrategias y tácticas útiles para que todos puedan acceder a los diferentes métodos de enseñanza musical. Cada podcast contiene la biografía del autor y filosofía de la educación musical, historia de su método, objetivos y elementos fundamentales, más un video de demostración. Empecemos con una breve biografía. Karl Orff, compositor y educador musical, nació en Munich el 10 de julio de 1895. Mostró un gran interés por la ópera, especialmente por el periodo romántico. Fascinado por Debussy, compuso sus primeras obras inspiradas en las melodías del autor francés y las presentó al público entre 1910 y 1914. Los años de experimentación e investigación llevaron al compositor a un nuevo periodo de simplificación y predilección de formas elementales, que luego se convirtió en una orientación que luego sería adoptada por el método pedagógico de Orff Schulwerk. Después de su servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, comenzó a dedicarse al estudio de la música antigua y en particular a Claudio Monteverdi, del cual reescribió algunos pasajes, obteniendo también un gran éxito. En junio de 1937, Orff presentó la Carmina Urana en Frankfurt, recibiendo un gran éxito. Orff mostró un gran interés en la pedagogía musical y en 1924, junto con Oscar Lang y Dorothy Gunther, se llamaron Gunther School, una escuela dedicada a la experimentación musical rítmica y la danza. En 1930 publicó un manual titulado Schulwerk y en él compartió sus métodos. También proporcionó un plan de estudios de canciones y actividades para los maestros, la mayoría de los cuales se basaban en canciones populares alemanas y poesía. Para ir con los programas, también desarrolló un instrumento de percusión fáciles de aprender. Recibió doctorados honorarios en la Universidad de Thunberg en 1955 y de la Universidad de Munich en 1972. Filosofía El antiguo concepto griego de musiqué, la unidad vital y global de la música, el movimiento y el lenguaje de la expresión sonora, gestual, motora y lingüística del hombre, es la célula vital de la filosofía de Orff. Musiqué es una constante antropológica de la expresión humana, más allá del entorno cultural, la época histórica, la época y la etapa evolutiva del individuo. La filosofía subyace en el método Orff, ve la música como un elemento transcultural y transhistórico que tiene sus raíces en la musicalidad inmediata de la persona. Los puntos esenciales de la visión del ser humano en Schulwerk se pueden formular de la siguiente manera. El ser humano es más que la suma de sus partes, cada persona es considerada como una unidad indisoluble del cuerpo, afectividad y cognición. La existencia humana se realiza a través de las relaciones interpersonales, el ser humano es un animal social y la interacción social es vista como el objeto de la acción pedagógica, es creativo y las personas pueden descubrir y desarrollar su propio potencial creativo. Orff propone sistemas elementales como una fusión de diferentes lenguajes, música, movimiento, palabra, pero también otros campos expresivos comunicativos. Método El sistema Orff está arraigado a una concepción educativa que se ocupa de ubicar al estudiante en una realidad constante y fuera de tiempo, que reconoce los vínculos con el lenguaje popular, con los ritmos esenciales de la vida, con la vida de la naturaleza. El rol del maestro es proponer, activar y estimular la experiencia, sin prestar especial atención a la valorización de las habilidades que posee, sino a un proceso de aprendizaje gradual supuestamente intuitivo. Orff propone principalmente formas elementales, como el ostinato y el rondo, y el uso de la escala pentatónica de Do como un retorno a la matriz melódica primordial sin una insistencia particular en los contenidos conceptuales. El objetivo del método Orff no es solo hacer que los estudiantes comiencen con el aprendizaje y la música, sino también y sobre todo integrar la música y el cuerpo para producir una conexión musical real. Herramientas Cuerpo El cuerpo es el principal instrumento rítmico porque ya está vinculado a la experiencia del estudiante. La percusión corporal es un medio muy poderoso para formar y consolidar la percepción rítmica y la coordinación corporal. También va a trabajar en el autoestima y la capacidad de atención y concentración. La música, a través del cuerpo de percusión, no es solo un trabajo personal de educarse para escucharse, sino que cuando la coreografía requiere la participación del grupo, se convierte en una experiencia colectiva. Voz La voz se utiliza a partir de sus expresiones fonémicas e inarticuladas, hasta la palabra, el ritmo verbal, el lenguaje, la canción, el coro. La voz es un medio de exploración en el cual el estudiante relaciona el sonido con el mundo. El estudiante experimenta el ritmo con la voz en forma de rimas infantiles y canciones rítmicas flanqueadas por gestos para coordinar el sonido con la coordinación motora y el lenguaje gestual. Instrumentos ORF En el método ORF, los instrumentos proporcionan los medios para que los estudiantes experimenten la indagación musical, la exploración, la improvisación y la composición. El instrumentarium ORF proporciona a los estudiantes el medio ideal para la exploración del timbre y la textura en la música. Los instrumentos de percusión sin tono, aquellos que no funcionan melódicamente, involucran a los estudiantes en una variedad de experiencias rítmicas. Los instrumentos con barrotes del instrumentario de ORF son los instrumentos de percusión, creadores de melodías de la orquesta de ORF, capaces de elementos tanto como melódicos como armónicos. Improvisación La primera forma de improvisación es meramente instintiva e inconsciente. La improvisación es una práctica creativa. La improvisación en el método ORF es una improvisación guiada en ritmo y aspecto tonal. Algunos medios para guiar la improvisación son llamada y respuesta, canon rítmico, imitación, memorización y repetición. En el nivel tonal, el método ORF prefiere el uso de la escala pentatónica por sus características estructurales. Gracias a la ausencia de semitonos, no necesariamente hay sentido de atracción tonal. El modo pentatónico es genérico e indiferenciado, lo que lo hace accesible para un primer acercamiento a la improvisación. La técnica del ostinato pentatónico de la metodología de ORF permite al niño o a la niña improvisar y tocar sin que se conozcan las preocupaciones sobre los errores y mover el trabajo en la dimensión rítmica, dejando al estudiante libre de crear en su instrumento su propia fórmula rítmica melódica en ostinato. Los instrumentos de ORF, como los metalófonos, el xilófono y el glockenspiel, son desarrollados sólo con el laminado de la escala pentatónica, lo que permite al estudiante la oportunidad de participar en una actividad de improvisación que no requiere conocimientos técnicos y musicales. La relación del estudiante con la improvisación se vuelve gradualmente más y más consciente. El propósito de la exploración es siempre el conocimiento. Durante este proceso, el estudiante adquiere y racionaliza diferentes elementos del lenguaje musical y motor. El niño o la niña comienza a familiarizarse con la notación de la música al fortalecer su capacidad para leer, actuar y reconocer lo perceptivo. Y así es como incluso en el campo didáctico alcanzamos formas, aunque muy elementales, de improvisación consciente. 1, 2, ready and play. 1, 2, ready and play. 1, 2, ready and play. Gracias por ver el video. 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 Gracias.